Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a TeamZ, hoy tenemos un notición, ya se anunció oficialmente el 25 aniversario de Reality Collection 2, tu pensabas quizás que esto iba a llegar el próximo año pero muy tardecito, no no no, llega el 23 de mayo de 2024, no falta demasiado y si ya el Reality Collection número 1 te gustó, este muy probablemente te va a encantar, porque desde ya te voy diciendo los reprints ok? Axie Skoda reprint, Magician Soul reprint, Silent Magician reprint y probablemente algunas cartas más de estas y están caras, oye que le pasa a eso, Silent Swarman reprint, Droll reprint, no se si va a venir el arte alternativo pero por lo menos el original debería, Ghost Ore reprint, Ghost Mornin reprint, Phantasmay y muchas cartas de campo buenas, estas quizás no están caras, Ragephobia, la carta del campo de las Tirlamen, que si está en la carita, el campo de los Cash, que también está carito, campo Manadiu, Macarena con Moto, Gato, arte alternativo y me parece que también es la pelusa arte alternativo ok? pero antes de venirnos masivamente vamos a leer lo que dice acá el producto y vamos a ver como nos ven el humo de este productazo dice el 25 aniversario Rarity Collection 2 es una cascada vertiginosa de cartas de gran poder en 7 rarezas foil más populares del juego es básicamente lo mismo que el anterior, pero un poco más de esteroides la colección del Rarity Collection 25 aniversario el año pasado dejó a todos bocavierros por lo que comenzamos a trabajar en una secuela de inmediato para poder publicar lo más rápido posible hemos realizado algunos cambios en la configuración y hemos dejado todas las cosas buenas, su valor, intactas wow, no se, Konami quiere ese dinero muy rápido, ya ni siquiera se espera un año los paquetes 25 aniversarios Rarity Collection 2 tienen el doble de ultras y secretas por paquete lo que te brinda el doble de posibilidades de obtener rares de lujo por paquete 25, bueno, 4 centuries, secretes rares, ultimate, collectors, prismatic y platino o sea que te viene el doble de sabor al mismo precio hemos reducido el embalaje por lo que tendrás que abrir menos paquetes y menos envoltorios de aluminio que tirar para obtener la misma cantidad de tarjetas que estás buscando y con el doble de cartas por sobre esos son más gordos, como te gusta alrededor de 2 tercios de los sobres deberían tener al menos una rara de lujo esta vez y alrededor de un tercio debería tener más de una incluso podrías obtener hasta 6 raras de lujo en un mismo paquete esta vez esto me suena como que lo hicieron también en Ghost from the Past, ¿no? me da la impresión si te perdiste la primera colección de rarezas, así es como funciona cada carta de conjunto está disponible en cada rareza con 3 rarezas estándar, super ultra secreta y 4 rarezas de lujo 4th century, secret rare, 25 aniversario con toneladas de brillito y un logo de marca de agua parece, o sea, las mismas rarezas del anterior producto, ¿ok? platinum secret rare, collector rare estilo prismatic, anteriormente disponible solamente en el extranjero y última y rare de estilo prismatic con especiales barniz 3D y hasta hace poco también disponible solo en el extranjero estoy leyendo, chicos, pero acá está la traducción de Google abrir los paquetes del rarity collection es una cascada vertiginosa de cartas de alto poder en 7 rarezas foil más populares del juego si aún no has experimentado este espectáculo foil de estas, estás enhorabuena cada paquete contiene 2 secretas cada uno con una probabilidad individual de 1 entre 4 de ser actualizada platinum secret rare o 4th century rare 4 ultras, cada una con una probabilidad individual de 1 de 6 de ser actualizada en un nuevo raro coleccionista estilo coleccionista prismatic o un nuevo definitivo estilo prismatic rare que la traducción está un poco jodida bueno, en fin, chicos es básicamente lo mismo que el interés, solamente en los paquetes más gordos curioso eh, ahora ya todas las cartas son diferentes del primer rarity collection ¿qué quiere decir? que ninguna carta delantero se va a repetir aquí o sea, es cosas nuevas dale una rara vistazo a esto de lo que puedes encontrar cartas muy útiles en torneos difíciles de encontrar como access code toker, magician soul luego silent magician y silent swarman solamente disponibles por primera vez hace 8 años y justo en el momento indicado porque están veniendo nuevo soporte para ambos arquetipos en el legacy o destruction buster set de abril cartas buenas para que brille mucho o algo así utilizadas en torneos como drol, la ogra, ghost mourner y phantasmail tunas luego chicos cartas interestelares de campo muy competitivas en la historia de visas frost como el planeta de rage fobia carta de campo tierlamen carta de campo cash y la carta de campo manadion en general son algo difíciles de conseguir así que me parece muy buen valor reimprimirlas también la versión de macarena con moto el gato arte alternativo ahora todas esas vienen las 7 realistas diferentes después tener a macarena con moto no solamente en gol sino en todas las realistas la que más te guste igual que apolusa aunque no sea apolusa es arte alternativo y docenas y docenas de más dice que este producto está lleno de cartas que todos van a querer tener sus manos sobre ellas todo brillante y todo repollo del bueno y eso es todo chicos te convenció no te convenció a mi si vamos muy rápido access code una carta de más o menos la más barata 40 dólares vamos a ver si ya comenzó a caer en picada si ya está comenzó a caer en picada yo te recomendaría que lo vendas rápido magician soul la más barata como 30 dólares diría que por ahí buena es una carta buena todavía no comenzó a caer en picada no si ya está comenzó a caer en picada ya ya está llegando a 24 va a caer bastante esa es una carta muy cara básicamente 40 dólares por esto ahora la vas a poder conseguir súper baratísimo y recuerden que las cartas del Raticulation usualmente por lo menos las realistas más bajas son bastante baratas o sea todo esto va a estar baratísimo baratísimo obviamente las demás realistas van a estar más caras hoy pero las menores realistas van a estar muy muy baratas esto de 12 dólares 16 dólares está bajando los drol general no son muy caros pero si no lo tenías foil esto vas a poder fue lo rico y sabroso y barato igual logres si no lo tenías en resas muy elevadas acá vas a poder fue lo bien baratísimo esto baratísimo Fantasma era una carta que estaba subiendo ahora no es que Fantasma y el remedio estuviese muy caro pero estaba subiendo un poco ahora volvió a bajar espero que sea el Fantasma original porque el arte alternativo de Fantasma es horrible no me gusta mucho eso estaba barato la carta de campo Tirla me parece genial que tenga reprim porque estaba cara ciertamente ya está cayendo ya ya está menos de 20 el campo cash como Fenrir está 3 el campo cash todavía sigue siendo muy bueno si quieres jugar un engine Fenrir al máximo son 3 Fenrir 3 cartas que campo cash ahora esto de que estaba a 30 y tantos dólares y hay un logo que lo está vendiendo a 8 pero es muy barato no creo que campo maná hay un 30 cocos pucha ya está en menos de 20 macarena con moto 8 dólares pucha esto va a estar 2 dólares gato bueno el gato siempre estaba barato ahora más barato y a Polusa que estaba subiendo el precio ahora va a estar mucho más barata o sea casi ya los 10 dólares si ahora va a estar mucho barata si te gustó el video comenta suscríbete compártelo y dale un like porque yo voy a conseguir esto bye bye